Graban a doble de Luis Miguel en pleno concierto Luis Miguel tiene un doble, murió en 1992 Está enterrado en Los Pinos Una polémica ha estallado en las redes sociales Y es que ahora que Luis Miguel ha regresado a los escenarios Al tener un gran cambio físico Se empezó a decir que tenía un doble Che, que realmente el cambio físico era porque El Luis Miguel que se presentaba Era otra persona completamente distinta Y es que sí, Luis Miguel bajó bastante de peso Algunos decían que se veía rejuvenecido Otros, en cambio, demasiado demacrado Pero de que físicamente cambió bastante es una realidad Ahora bien, la teoría de conspiración de que Luis Miguel tiene varios dobles Lleva años Alguna vez se comenta que simplemente esos dobles Son para que aparezcan en ciertos lugares Y poder así estar en otros Algunas veces también se ha acusado que los ocupa Para cuando está muy cansado en el escenario O no se puede o no se quiere presentar en algún concierto Pero la teoría más loca es la que dice que Luis Miguel murió Y que fue reemplazado por un doble Bueno, ¿cómo murió? Algunos dicen que en 1992 En un accidente automovilístico ocurrido en Acapulco, Guerrero Otros, en una fiesta en la Casa del Presidente de México Y que por esa razón estaba enterrado en Los Pinos ¿Pero por qué se murió? Simplemente no avisaron que había muerto Y ahí se acababa todo Bueno, porque según la teoría de conspiración Él estaba en lo más alto de su carrera Y a todos los que les generaba tanto dinero Ya sea su disquera, representantes En fin, no querían perderlo Y por tal razón, le crearon un doble Ya regresando al presente Y en la gira actual de Luis Miguel Hace unos días se viralizó un video En el que aparece Y esto sí es real Un doble de Luis Miguel Durante uno de los conciertos del cantante en Argentina Disfrutando entre el público Tras esto, muchos dijeron Este chico es el plan B Por si las dudas El video fue compartido por la cuenta Berito Crespok Y sí, se ve a alguien muy parecido a Luis Miguel Pero también no es de muy buena calidad el video Y está grabado a la distancia Algunos incluso comentaron El doble de Luis Miguel Se parece más a Luis Miguel Que el propio Luis Miguel Esto se convirtió en meme Y la gente comenzó a decir Que realmente el que estaba abajo Era el verdadero Luis Miguel Viendo que todo saliera bien Otros, que era un multiverso Y que Luis Miguel Estaba viendo a Luis Miguel Alguien más dijo una locura Pero que causó bastante risa Luis Miguel disfrazado de Luis Miguel En el concierto de Luis Miguel Mientras cantaba Luis Miguel Pero al final Alguien dio una explicación Diciendo que era un chico llamado Andrés Y que hace mucho tiempo Imitaba a Luis Miguel en Argentina Ya para terminar hay que ser claros Hay mucha gente Que se emociona con un famoso Y decide que quiere parecerse a él Es así que Si alguien se parecía a Luis Miguel Le empezó a gustar mucho el cantante Llegando a obsesionarse con él Pues tal vez cambió su apariencia Para lucirlo más parecido a Luis Miguel O tal vez por otra parte Simplemente es un imitador de Luis Miguel Que se parece a él Y se presenta como Luis Miguel Lo que es una realidad Es que aunque hay muchas acusaciones De que Luis Miguel Está ocupando un doble Especialistas Como el famoso Chombo Ha dicho Que como canta Luis Miguel En los escenarios Es alguien completamente irreemplazable Eso sí La preocupación por la salud De Luis Miguel continúa Ya que muchos dicen Que ese cambio físico Y además que se supo Que hace unos días Tuvo una hospitalización Podría significar Que Luis Miguel De salud No está bien Nada bien Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas?